aquí venimos el viaje sin boletos así me viene yo que el simbolito por eso nunca llegaba porque me vi ningún viaje sin boletos cuántas 40 horas a veces el viaje sin boletos no pero imagina mira pero ahí va y me lo voy a decir cuando uno quiere ir a un lugar para sino que hay excusas no hay excusas sí sí se mira bonito de hendry o no se les que mamá no tiene cerrado ya fuimos al mall ahorita afuera aquí se va a mostrar que llegó ese edificio tiene así ese edificio tiene así si viene aquí tiene que parar en la calle porque no hay parque ahí en el en el parque vamos a ir VIP para que rechacen en el restaurante que está ahí o no pero aquí juega para acá es como allá que corre, corre, corre corre corazón, corre no hay ice cream ahí para comprarlos creo que venden como loncheras deben estar las loncheras ahí ese rocito que está ahí ahí vendían no sé si lo vendían pero no sé qué vendían pero otra vez que día venimos igual fin de semana fue como viernes o sábado frío que viernes pa ronco chau 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 que quedaje encerrado déjenme hermanos de comer tú ay se lo quiere morder ay ay no morder el mateo estaba llorando porque su mamá sabía dónde andaba venda un mateo alimentos que vergüenza a mí se han pasado ahorita mateo es el viernes que venimos ya nos van a mandar a la policía nunca había pasado yo tanta vergüenza en mi vida ah pues aquí hay 2 hour limit parking y ese yo pensaba que estaba esperando aquí va a parquear el viernes que venimos vamos a pedirle a la policía para allá antes que está ahí tenemos que matar llevar a McDonald's y ya el enderezo se lo va a alcanzar o mira ahí estamos aquí en el parque mira ya están los niños subidos allá Allá está Mateo de Azul, allá está la bomba de Azul. Y van a disfrutar la carne de los bichos. También hay el trolle, pero el trolle hay que pagar. Hay que checarlo. Está ahí para que vaya mi madrina. ¿A cuál? El trolle. ¿Ese para ti qué es? Yo creo que el de San Francisco, ya no entiendo. Se queda pegado. Mira lo que llamo. Por aquí Mateo, a ese lado, porque aquí está la calle también. Por aquí van a darle todos los chubbies. Vamos chubbies. ¿Sabe qué significan los chubbies? Oh ok. Ah? ¿Qué significan los chubbies? No sé. Vamos. ¿Qué significan los chubbies? Los bichos. A ver. Los bichos. ¿Qué significan los chubbies? Los bichos. A ver. A ver. A ver. Dime. usted sabe qué significan los chobis? los chobis? ajá Benji sabe, Benji, ven Benji, ¿qué son los chobis? los chobis ¿qué son los chobis? ¿a dónde está mi hijo? ¿qué son los chobis? los chobis los niños los bichos ajá, los bichos al revés bichos Teo, Mateo está Mateo el que estaba llorando como no, aquí te está mirando tu papá ¿por qué andas llorando? te estoy diciendo ¿por qué estabas llorando? por tu mamá, porque tu mamá se había ido al baño ajá grabame tu ropa aquí aquí abrame zapato a mil a mil 담 a mil a mil a mí Hey, look that's why we're so pretty at the groin. Allá no es para mojar. ¿Qué? Siempre queraba la Ome todo movido. Así va con la... ¿Pues sí? A Ome. ¿Le quiero enseñar a los carros? Mira. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! Se hubieran cambiado ahí en el carro. No, se siente la mano. A ese troque se le viene saliendo el gas. ¿Ese siente el olor? Sí, sí. Por lo caliente, creo. ¿Cómo se llama este parque? No sé. ¿Ah? No sé, la verdad. ¿Warren Park? Este se llama el Warren Park en Dallas, Texas. Miren. Esto, pa. ¿Qué? Aquí también se puede mojar, pero no va a dar ese chorro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a venir el siguiente vídeo. ¿Eh? Sigan viendo porque estos bichos nos hablan. ¿Cómo se puede mojar. No.